¿Te imaginas un paraíso para la morra de los plumones? ¿Te imaginas un lugar repleto de papelería desde cosas lindas hasta lo más exclusivo, plumones y hasta reglas con agua? Hey, ¿qué onda? Yo soy Sol y junto con mi novio nos estamos adentrando a los lugares más rincónditos de México para encontrar la mejor papelería. Si te gusta la papelería, quédate porque este video es para ti. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol de Study with Sol. Pero antes de empezar y dado a que no me dejan salir a pedir dulces porque me indigesto, te quiero pedir un like a cambio. ¿Vamos? ¿Dale like? Gracias. Lo atesoraré por siempre. Bueno, bueno, ahora sí, inaugurando esta nueva sección que se llama Buscando la mejor papelería de México, nos adentraremos a Mesones 123, conocida por algunos como la papelería más grande de México, que en realidad es una calle repleta de tiendas de todo tipo de productos de papelería. Se dice ser un lugar un poco peligroso por ser para mayoristas, pero en este canal somos de barrio, así que iremos para allá. Vénganse, vénganse, porque juntos vamos a visitar Mesones. Mi primera impresión es que no es tal cual una papelería, sino que es como un mercado. En él nos podemos encontrar de verdad de todo, cualquier cosa que te imagines aquí la vas a encontrar. Eso sí, lo que más abunda en toda la plaza es papelería bonita, es decir, así como con formitas, de gatitos, animalitos y demás. También algo que actualmente abunda mucho en la plaza de Mesones son muchos, muchos, muchos artículos de Hello Kitty o de Sanrio. Hay demasiados. Espero se pueda notar la emoción en mi voz, porque de verdad me encantó haber ido y haberme encontrado con tanta cosa. Yo ya no sabía ni qué escoger. Había tanto, tanto, tanto que yo me quería llevar todo, pero llevaba un presupuesto limitado. Este lugar que ven en pantalla es un local llamado Papelerías Frida. Igual son bastante conocidos en TikTok y no les miento, es una de las experiencias más bonitas que tuve en esta plaza. Son súper amables, los precios están increíbles y tienen un poco de todo. Si ustedes tienen la intención de visitar Mesones, de verdad vayan a Papelerías Frida. Esto no es una promoción pagada, simplemente me atendieron increíble y de verdad se los recomiendo 100%. Después de venderle mi alma a Papelerías Frida y que me sobraran 5 pesos, seguimos caminando y nos encontramos con muchos de los lápices infinitos que están de moda por todos lados. Aproximadamente de 10 a 20 pesos. Algo particular de esta plaza es que, como les dije, termina siendo un centro mayorista. Sí puedes comprar cosas de uno por uno, pero siempre te va a salir mucho mejor. Si compras de varios. Además de la típica papelería bonita, si tú quieres estudiar algo así como diseño gráfico o haces algo de dibujo, este puede ser el lugar indicado para ti, porque también hay tiendas que son únicamente especializadas en material de dibujo. Y como no, también para las maetas hay un montón de papelería y de cosas didácticas. Ahora quiero aprovechar para mencionar algunas cosas que no me encantaron. La número uno es que, como ya se dieron cuenta, hay un montón de gente. Entonces, si vas a ir, toma en cuenta que te vas a estar topando con mucha gente y vas a recibir algunos aventones. Y vean, esta guillotina es para hacer círculos. También me encontré muchos scooters bonitos. Y tengo que decir que, en general, la atención es bastante buena. Pero la verdad es que sí hay uno que otro local que se portan un poco groseros o te ignoran. Quiero creer que es porque no sabían que la mismísima Estudio With Sol estaba ahí, pero aún así el trato debería de ser igual con todos y todos deberían de ser amables. Ya que al ser un lugar donde es bastante cansado ir, pues imagínate que te reciban con una mala cara. No. Cruzando la plaza encontramos este que era como una especie de pasadizo o como estacionamiento o parte hacia el sótano y ahí había muchas, muchas cosas más. Tengo que decir que fue de mis partes favoritas, además de Papelería Frida, porque estaba más tranquilo. Aquí aproveché para comprar ese folder y no, 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 me encontré con esta tienda. Si ya le había vendido mi alma a Papelería Frida, aquí vi la otra mitad que me quedaba. Vean nada más. Gomas de pollo frito. Y un montón de gomas de diferentes formas. También encontré estos de acá, que son los aerógrafos que estaban muy de moda hace unos años. Minijuegos de geometría con gatitos. Y ojo que yo no dejaba de ver los aerógrafos, aunque no me llevé ninguno. La verdad es que estaba súper sorprendida porque encontré hasta esas gomitas de animalitos y cada que volteaba un lugar encontraba algo nuevo que me gustaba. Yo ya no sabía qué hacer porque ya se me había acabado el dinero y también las ganas de estar parada, entonces simplemente me quedaba admirar todo el panorama y la maravillosidad de todos esos productos de Papelería juntos apilados que muy pronto serían míos. Una de las cosas más tristes es que había como gafetes o portatarjetas igual con agua. Yo estoy obsesionada con todo lo que tiene agua. Vean qué bonitos estaban, pero ya no tenía dinero. Así que mejor me resigné, tomé mis cosas y me fui a caminar un poquito para despejarme, buscar algo que comer. Y saben, ir a la ciudad es una cosa increíble, te encuentras con artistas en cada esquina y cómo no, aprovechar para visitar un buen lugar para comer algo. Por si no lo saben, yo amo, amo, amo la comida asiática. Me recomendaron ir a una plaza donde hay este tipo de comida y acá estaba checando mis cosas, llegó la comida y la verdad, guácala. Qué asco, estaba horrible la comida, no vayan para allá. Hey, aquí estamos ya por fin en una toma en mi cuarto para poder checar un poco más a detalle y que es todo lo que compré en la plaza. No crean que yo andaba así todo billetuda, de hecho, todo lo contrario. Fui con poquito dinero y aún así me alcanzó para bastante. La primera es estas sacapuntas de acá, así con forma de patita de gato. La poderosa regla de agua. Guau, guau, guau. A mí ni siquiera me gusta BT21, pero el diseño estaba súper lindo, entonces me la traje sí o sí. Yo les digo, van a su salón y se encuentran con una persona que saca esta regla. Claramente van a creer que es la persona popular del salón. Esto es algo súper necesario, de verdad, las reglas de agua deberían de ser más virales. Háganlas virales, por favor, para que tengamos más diseños. Qué hermosura. También me traje estas mini reglas que me costaron como 7 pesos, 10 pesos, que son de Cinnamoroll y también traje una de My Melody para regalársela a una amiga. Esto me lo regalaron en papelerías fridas, son unas plumas así como de jeringa, están súper lindas, muy, muy, muy creativas. Gracias papelerías fridas, los amo demasiado. No podía faltar el lápiz infinito, que es este que tiene una punta de grafito bastante fuerte y por lo tanto dura un montón, un montón, un montón. Compré esta regla en un paquetito que venía así como varias. Esta es de pingüino, está preciosísima, me encantó, es negra. Me parece que es 0.5 y como les digo, venía en un paquetito. Aparte también compré estas, estas son para una amiga y es digamos la misma temática, pero con dibujos de naranjas. Esta chulada es un corrector en cinta con forma de Yakult. Es una de las cosas más bonitas que compré y definitivamente de las compras que me tienen más satisfecha. Está precioso, precioso. Igual casi todo me costó como 15, 20 pesos. No podían faltar los cutters de patita. Y también esta goma con forma de pan. Oigan, esto me encantó y son los minijuegos de geometría de gatitos, que son así como flexibles, tenían en estos tres colores, están súper bonitos y de estos sí me traje uno de cada uno porque no encontré otra tienda más que esa que los tuviera. Esta de acá que es una goma con forma de patita, viene una chiquita y una bastante grande. El cúter de florecita que no me resistí y me lo tuve que llevar sí o sí. Esta reglita que cabe perfectamente en la lapicera, igual con forma de patita de gato y viene mi repertorio de gomas. Compré esta de acá que tiene forma de paleta y es así como traslúcida, es bastante durita. Ah, por acá se me coló, pero también está esta de acá que no es una pluma, sino que es un pegamento en pluma, pero el diseño me mató, me encantó. Igual de mis compras favoritas, mis gomas con formas de Kentucky o de pollo frito. Que vean, o sea, realmente sí parece tal cual el pollo y tenemos de todo tipo de piezas para todo tipo de gustos. Esta de que sí, la alita, también por ahí hay una piernita y el muslo y todo. Entonces la verdad es que este paquete me pareció súper tierno, súper bonito, borran bastante bien, entonces me encantó, me encantó, me encantó. Este sí me costó como $25 pesos o $20 pesos. Mini gomitas con forma de panditas traslucidos, que estos más que para usarlos los quiero como decoración, no creo usarlos, son demasiado bonitos como para usarlos. Un regalo para mi infancia, ¿quién no tuvo este tipo de gomitas de animalitos que hasta separaban? Me las dieron cada una a $3 pesos, entonces yo fascinada, feliz, brincando. Me encantaron y me recuerdan mucho a esos momentos donde gastaba todo el dinero de mi comida en gomas. Y por último, esta goma de acá que me pareció muy curiosa porque la puedes ir como extendiendo con esa cosita. Y la parte de abajo trae estas como pelitos de silicón que supuestamente ayudan a quitar las basuritas de la goma. Viene así con su tapita y se ve súper linda, me costó como $7 pesos más o menos. Y por último, estos dos folders de acá, este lo compré para una de mis mejores amigas y el otro es el de Cinnamoroll que les enseñé, ese es para mí. Acá tengo las notas, aunque compré una que otra cosa en algún local donde no me dieron notas, esto fue en general lo que gasté un poquitito más, pero para que igual vean más o menos, por ahí hay uno que otro número. Estas son las dos tiendas que a mí más me gustaron y las que les recomiendo 100%. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad es que yo a Mesones no le puedo dar una calificación porque hay demasiados locales que ver, pero es una experiencia que sí o sí quiero repetir alguna otra vez. Si vas a visitarla, no olvides de dar tu dinerito y sobre todo ir con todas las ganas. Si te gustó, no olvides darle like a mi video y sobre todo suscribirte. Háganme sentir que mis videos no solo los de mi perro. Activen la campanita, yo los quiero un montón, un montón, un montón y nos vemos hasta el siguiente video. Bye, adiós. Ya se pueden ir, adiós, bye. I'm going to own all these noobs. I'm going to finish this right now. Let's shoot for a new high score. I'm number one, that's for sure. Oh, Blizzard, game one, four. I don't play Protoss anymore. I don't play Protoss anymore.